Se pone más, no sé, qué podemos decir, no nos hace caso a la población por culpa de esa presidenta, entre nosotros, entre peruanos, nos estamos matándonos. Eso quisiera pedir también, parece que tenemos en nuestro país, Perú, nuestros representantes como ministerio, público, no sé, a ellos pediría en primer lugar. Pido justicia en primer lugar y que se investigue a quien ha hecho a mí, de ese extremo, a mi hijo José Luis Sonjo Quispe. Mi hijo José Luis Sonjo Quispe era como mi padre, el sostén de mi familia. Eso nomás quisiera yo que se investigue y nosotros también como padres seguiré luchando hasta las últimas consecuencias. ¿Qué le dijo en la última conversación? En la última conversación que domingo en la mañana, no sé, me recuerdo, hemos conversado a las 7 de la mañana, estábamos conversando y me llamó en la mañanita, papi, disculpe, como se llama, parece que va a haber el paro fuerte aquí en Juliaca. Papá, más bien a mí me dijo, papá, cuídense mucho, igualito en mi tierra, en Yaná, cuando también estaba haciendo movilizaciones como aquí, entonces a mí me dijo, más bien me dijo, papi, cuídate, diciendo que no salen, no te metas también mucho, papá. Así me decía, me decía, de igual manera yo también le decía a mi hijo, hijo, no, nosotros estamos aquí en el campo, como ya vamos, vamos a estar andando, más bien usted, hijo, cuídate, diciendo, esa palabra no me hemos tenido el último día. Para ustedes debería irse la señora Presidenta de la República. Señores de la prensa, muy buenas tardes, disculpen, creo que hay que respetar a todos los familiares, agradecemos ya, les han respondido varias preguntas, muchísimas gracias por haber respetado. Gracias. Gracias. Bien.